Muy buenas a todos, bienvenidos al Total War, Warhammer con los orcos. Vamos a conquistar este territorio. Aunque voy a comentaros que justo antes de este turno, el Waa lo saqueó. Este de aquí. Y bueno, por lo menos lo saqueó. Podía haberlo arrasado, hubiera sido peor. Así que no fue tan malo, realmente. Vamos a estabilizar un poco el territorio. Vamos a mejorar a este general. Y bueno, he hecho un par de cosillas, como por ejemplo, reclutar un ejército aquí. Que no está de menos, para nada. Y que de hecho lo vamos a usar para ayudar a este ejército. O no, de hecho no. No creo que necesiten ayuda, realmente. Vamos a ir a ayudar al amigo Grimbor. ¿Por qué? Porque el jodido está atacando a un ejército del Copón dentro de esta ciudad. No vamos a poder contra estos. O sea, ni de broma. Ni de broma. Este ejército de élite nos destroza seguro a estos pobres orcos. Así que lo que vamos a hacer es esperar que lleguen esos refuerzos. Y con otro ejército más. Yo creo que ya sí que podremos. Vale, por lo demás. Nuestros ejércitos están prácticamente listos. He reclutado las arañas con este ejército. Y bueno, así no hacía el reclutamiento global súper caro. Yo creo que nos sale mucho, mucho mejor. A ver, vamos a poner esto. Realmente obediencia nos vendría bien. Dos de obediencia la verdad es que no son... Unos cambios increíbles realmente. Ah, carajo. Va a haber que pelear contra los rebeldes. ¡Oh! Tenemos otro guau. Perfecto. ¿O no? Se ha movido. Sí, se ha movido. Simplemente, ok. No pasa nada. Bueno, pues poco a poco nos vamos haciendo con los territorios del norte. De estas montañas. Y bueno, estuve leyendo los objetivos para la campaña corta y larga. Y necesitamos saquear, bueno, asaltar territorios y necesitamos cargarnos al imperio. Así que vamos a empezar la ofensiva pronto. Vamos a asaltar los territorios de Silvania probablemente. Haremos dinero saqueando Silvania y arrasándola. Y luego nos iremos a por el imperio y lo destruiremos. O la otra opción sería hacer la paz con los chupasangre. Y... No sé. La verdad es que no. No, no es una opción realmente. Creo que nos vamos a cargar. Y luego vamos a pasar hacia el imperio. Creo que va a ser lo mejor. Vamos a llevar refuerzos. Tengo que eliminar estos ejércitos de apoyo. La verdad es que... Bueno, la verdad es que son útiles. Son muy simples, pero la verdad es que son útiles. Sirven para lo que están. Apoyo. Y la verdad es que... Me están sirviendo bien. Probablemente los deje ahora que lo pienso. Vale, para reclutar los lobos... ¿Cuánto nos falta? Creo que nos falta un par de turnos para los lobos. Tres turnos para los lobos grandotes. Bueno, los lobos, los jabalís. Bueno, pues esperamos tranquilamente. Este ejércitos tengo ganas de enviarlo ya al jaleo. Pero vamos a esperar a los lobos. De todas maneras, yo creo que este ejército puede aguantar este asedio. Te sobra, sinceramente. Sinceramente. Creo que sí que puede. Bueno, por aquí orden público. ¿Cómo vamos? Vamos a dejarlo un poquito más. Esto está un poco fucked. Y este asedio va a tener que esperar un poco más. Este guapo... ¿A dónde lo enviamos? Vamos a mejorar, chico Zuroz. Y sigamos. A ver si nos atacan ya los vampiros. No. Tengo que herir a Arkeon también. Entre los objetivos está herir a Arkeon. 10.000 en asalto. Que eso espero que se acumulen. Porque, obviamente, en un turno no vamos a conseguir 10.000 de asaltos. Ni de broma. Y... Tenemos que cargarnos al reino humano. ¿En serio? What the fuck? Bueno, habrá que reconquistar esto. Maldita sea. Hola. Es para hoy. Joder. Y lo arrasan, tío. Maldita sea. Maldita sea. Este ejército aquí, la verdad es que no me sirve. Sinceramente. Vamos a enviarlo al jaleo. ¡Hostia! Un ejército del caos. Sigval. ¿Dónde están esos chupasangre? Maldita sea. ¿Dónde están? Ven. Asqueroso chupasangre. Vale. Necesito refuerzos. Tú. Ya que te queda más o menos de camino. Vas a ir ahí mejor. no sé si esperar sinceramente no sé si esperar debería esperar por tu lado debería esperar es que no quiero esperar ese es el problema no quiero esperar vamos a Jaleo tengo que enviar a Asag ya para aclarar un poquito las cosas con los chupasangres y sí vamos sin dos unidades pero bueno no creo que nos hagan falta sinceramente espero que no nos hagan falta tengo arañas tengo volcos negros no creo que nos hagan falta vale esto va a ser una masacre así que vamos a huir o sea literalmente sería una masacre no tenemos ni una sola oportunidad para ganar ese ejército del caos ni de broma o sea es que ni de lejos vamos pero bastísimo nos destruyen así de simple nos destruyen vamos a retroceder hasta Karakungor con este ejército y vamos a aguantar ahí por lo menos vamos a aguantar que no nos arrasen este territorio estoy sin dinero ahora que lo pienso ahora muy poco tengo demasiados ejércitos vamos a eliminar a este debería eliminar a otro más pero uno no 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 Vale, turno que viene, espero tener a el otro ejército de apoyo y con el otro ejército Ganaremos, así que vamos a esperarle, turno que viene, destruimos a esta facción de lanos No me hace mucha gracia tener a Sigual aquí, estos ejércitos del caos son increíblemente potentes No, no son muy friendlies, creedme Vale, ahí está nuestro guá, dos guás listos para ayudarnos Creo que con eso debería ser suficiente para conseguir la victoria en Karakadrim Y con eso ya podríamos ir a por los chupasangres Ese es el plan, por lo menos A por las mascotas Misión Bestia de guerra El problema es que ya las tengo reclutadas Esas unidades Ese es el problema Vale, aquí victoria Vamos a luchar Creo que ya hemos visto mucha sangre de lanos No hace falta ver más Y además, sinceramente, las batallas en estas fortalezas son súper oscuras, no se ve nada ¡Victoria! Vamos a enviar los guás Hacen lo que mejor saben Reposa un poquito, Grimgor Ya te reclutaré tropas buenas Yo podría reclutarlas ya No sería una mala idea Aunque seis turnos esperando aquí, por unidades He hecho cosas peores Ah, sí se queda Sí, son muchos turnos No pasa nada A ver, ¿cómo podemos...? Oh, sí Oh, sí Más daño Está tochísimo, eh Grimgor está Pero, pero Fuerte, fuerte Lo que es Muy fuerte Vale ¿Qué construimos aquí? ¿Qué nos vendría bien? Esto, por supuesto Lo necesitamos para orden público Así que, obviamente Gigantes no es algo que tenga en mente Pero esto, para orden público, sí Karakungor Karakungor Tengo que construir algo similar Bueno Reclutando orcos negros En el norte Ese reclutamiento global Ah, duele un poquito La verdad es que duele un poquito en el alma No se puede engañar No sé por qué no he atacado antes Me he dado cuenta de que Tienen esqueletos, tío Es que son literalmente Son esqueletos Así que Vamos a expulsarlos Y ya está Y bueno Vamos a seguir colonizando este territorio Que lo quiero Obviamente Y Te vas a encargar tú, amigo Podría saquear estos territorios Sacarle la guerra y tal Pero mira Mientras no sean nuestros enemigos Y no me tenga que encargar de ellos Me da igual Me da igual todo No es de mi incumbencia No me interesa nada 8, 9 Vale Creo que con los arañas Con las arañas y orcos negros En mi humilde opinión Creo que tendría que ser suficiente Debería Bueno, este territorio ya está bien Milagro Este está en la mierda Hablando claro Pero bueno El turno que viene Estará Bastante Bastante mejor Ganamos 7000 Eso es bien 7000 Es bastante Decente Y ahora vamos a saquear Y demás Así que Vamos a tener unos ingresos extra Bastante suculentos ¿Quiero cargarme al caos? Esa es una buena pregunta Por cierto Porque Sinceramente El caos Me ayuda a destruir a los humanos Al imperio Yo Tengo por misión Destruir al imperio En caso de que Arkeon Sea herido O muera O pierda Pues no sé Es un trabajo menos El caso es que Dejarlos vivos No organizar Una ofensiva Basta contra ellos Yo creo que me viene bien Simplemente testeando Sus fuerzas y las mías Tengo nada Y mierda Basura en reserva Esto va a ser una derrota Del copón Y me refiero a cuando me ataquen No No defendía no siquiera Me necesita refuerzos En el norte Suerte que tenemos refuerzos En el norte Simplemente que no Apañados Podría esperar Dos Tres Cinco Nueve turnos Y luego de tres en tres Vale la pena No sé yo No lo tengo muy claro Vamos a reclutar a este ejército Y vamos a llevarlos Hacia el norte Y luego reclutaré los orcos negros En ese territorio Y ya está Parece bastante más Sencillo Y más Diligente Suerte que hemos construido esto Me ayuda bastante A recuperar las tropas más rápido Bien Más refuerzos Ahora no tenemos la tecnología ¿Cómo vamos de tecnología? Goblins, voladores Y luego mejorar la artillería Vale No falta nada entonces Para los goblin voladores Vamos a terminar ese edificio Nos va a ir muy bien Esto vamos a dejarlo así Podría reclutar ahora un ejército Pero sinceramente No lo vamos a necesitar En cuanto tengamos este libre Lo enviaré al norte Y creo que estaremos bien Lo que es bien Y acabaremos con Silvania Relativamente fácil Creo yo Lo que podría hacer es irme Hacia las montañas De los enanos Estas montañas que siguen Hacia el oeste Y luego hacia el norte Porque esos territorios Enanos Si que los puedo conquistar Y la verdad es que Están bien para Simplemente conseguir Puntos para reforzar Tu poder es incalculable Tanto que rivalizo Hasta con los dioses Del cac Han saqueado ahí Un territorio Aquí han conquistado Bueno Han saqueado estos otros Otro territorio Quiero decir Algo han hecho Algo han hecho No es nada el otro mundo Pero es algo No hay queja No vale la pena atacar ahí Si no tengo intención De ir a por la ciudad Así que vamos a esperar Y vamos a esperar Muy bien Un turno Un turno Y nos enviamos Ok Believe Believe Creo que voy a tener ejércitos Con artillería de goblins Y Voy a probar Uno de ellos Con Simplemente Los jabalís A ver que tal A ver que tal Porque si son buenos Pero No se La artillería de goblins La verdad es que se ha mostrado Súper 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 Sinceramente Así que Tengo mis dudas Con lo cual lo que vamos a hacer es Probar 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 Y probar A ver A ver que tal Esto se pone más interesante Esto se pone Jodido De la hostia Eso sí Si herimos Arkeon Cumplimos la misión No tenemos que destruir el caos Tenemos que herir Arkeon Una patadita en los huevetes Soluciona muchas cosas A ver Temos que reclutar otro más ¿Verdad? No Vale Una aguantada ahí Oh dios No me gusta que estén estos tipos aquí La verdad No me gusta nada No me gusta nada Me han obligado Es lo que hay Eso os pasa Por tercos ¿Y qué es lo que pasa? Que os como Literalmente Y no quería No quería Es que me obligan Tengo que llegar antes de Arkeon La buena noticia es que si se juntan Van a recibir Un desgaste interesante Por la mecánica esa Así que Entre lo que cabe No está tan mal Me la asunto Vamos a destruir esto No vale la pena Estoy por reclutar a un ejército Cuando digo Estoy por Voy a reclutar a un ejército Creo que Grimgor no va a ser suficiente No va a destruir dos ejércitos del caos El problema del castillo de Arkeonhoff Es que tiene Es que tiene de guarnición un ejército de élite Es enfrentarse contra dos ejércitos y medio Si tiene un ejército ya Guarniciendo La guarnición Del castillo El caso Que está jodido el asunto Y necesito mucha Mucha tropa Para conseguir una victoria En Drayonhoff Necesitaría estos tres ejércitos En buen estado Así que Vamos a tener que esperar Estos edificios ya están haciendo su trabajo Para recuperar las Las tropas rápida Rápida Rápidamente Y eso la verdad es que es una muy buena ayuda Esto se ha arriesgado Pero bueno No queda otra Hay que pelear Y solo peleando se soluciona Los problemas Así que A ello El turno que viene Deberíamos estar relativamente bien Igual saqueo Swartz en Esto Y nada A ver A ver Os voy a enseñar los objetivos Campaña corta Estos primeros los cumplo todos Ahora lo que tenemos que conseguir Es destruir el imperio Herir a Arkeon Y Asaltar 10.000 Que no debería ser muy difícil Porque yo creo que es en total Y aquí es lo mismo Solo que además Necesito Ir a por los enanos De Del oeste y demás Espera esto Ah Los enanos del norte también Básicamente me voy a tener que cargar al caos Igualmente En la campaña larga Porque si quiero ir al norte Je 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 No creo que Al caos le haga mucha gracia Vamos Nos espera Una campaña Larga La verdad es que Creo que va a ser Bastante más larga Que las demás Se ha acojonado Y con razón Los orcos negros Creo que no son un chiste Y estos Están en distancia Apropiada Para recibir bajas Ojalá Porque vamos a empezar A tener desgaste En esta serie Ya son muchos turnos Por el momento Estamos Relativamente bien Ellos no tienen desgaste Vamos a retroceder aquí Vamos a retroceder Avanzar hasta ahí Mejor dicho Vamos a hacer algo Un poquito más Veloz Oh Carros de jabalís Vamos a probarlos A ver que tal Bueno Vamos a empezar ya El jaleo Puñetas Vamos a empezar Vamos a empezar el jaleo El turno que viene Tú ¿Qué le pongo? ¿Veis? Este es El problema ¿Qué es lo que quiero? Carros Grandotez Ginetez Cejabalí O cataputa de goblins ¿Cuál nos gustaría más? Voto por los goblins Creo que Es que no sé Creo que nos van a ser más útiles Sinceramente Lo creo Realmente Estoy muy muy convencido Pero ahí Vamos a perder el tiempo reclutando Vamos a movernos ya Tenemos prisa Mucha mucha prisa De hecho Y además El dinero está bastante ajustado Queráis que no Oh Le van a echar huevos No Muy gracioso Hostia Nos atacan Vamos a perder esta batalla Descaradamente Pero bueno Es lo que hay Veremos esta pelea En el próximo capítulo Lo haremos hasta el final No creo que sirva de mucho Pero Vamos a intentar hacer Todas las bajas que podamos Para que cuando llegue Grimgor Le pueda Hacer un zash En toda la boca A Estos dos Aunque la verdad es que Probablemente lo más sensato Sería huir Pero hey Grimgor no huye Así que nada gente Espero que os haya gustado este episodio Si es así Dale un buen like Comentad el vídeo Suscribiros para más Nos vemos en el siguiente capítulo Peleando contra Arkeon Y Sigval Hasta entonces Un saludo